Julio M. Schilling, le estoy sustituyendo a Jorge Rodríguez, que será el moderador, pero que está estancado en el tráfico en cualquier momento, él va a llegar. En nombre de Patria de Martí, la Alianza Democrática, la la boda bienvenida a estos ciclos de conferencias que tenemos titulados Imposios por un Mundo Libre, con el propósito de promover una concienciación democrática y una cultura de libertad. Le damos las gracias, sobre todo en el día este, con un clima tan impredecible, realmente, el tráfico y todas las otras cosas. Gracias de veras por estar aquí, gracias a la biblioteca pública de Miami-Dade que nos concede este espacio y sobre todo gracias a Dios por así permitirlo. El lema de esta noche lo que vamos a tratar es la visita. Papá de Cuba, evangelización o complicidad. Para eso tenemos a una institución de Cuba y para mí es un tremendo honor tenerlo de panelista. En esta noche a alguien que ha admirado por muchos años una verticalidad de patriótica, un tesoro teológico, un gran cubano, reverendo Martín Añorca, que va a hablar y enfocar en un aspecto de lo que es la visita y el valor religioso de la visita del Papa a Cuba. Diego Trinidad, historiador, escritor, es un gran investigador y en estos últimos tiempos ha estado enfocando mucho precisamente en la visita del pasado y ha estado analizando acerca de qué aporte ha hecho el proceso de la libertad. Este humilde servidor, que bueno, yo no debería estar aquí ahora, pero voy a estar hablando de la posibilidad de que un viaje papal pueda, en un régimen impío, que pueda tener ningún tipo de éxito o ni ni siquiera validez teológico o moral. Bueno, para empezar, el estimado reverendo Martín Añorca. Muchas gracias.